Cogresita Pedro Martínez Buenas tardes José General Asistencia Cogresita Ramírez Cogresita Ramírez presente Cogresita Jorge Montoya Cogresita Segundo Montalvo Cogresita Vivian Olivos El Cogresita Abel Reyes El Cogresita Abel Reyes Está pidió licencia señor presidente Correcto Cogresita Roberto Sánchez Cogresita Héctor Valer Cogresita Segitario Cogresita Arturo Alegría Cogresita Eduardo Castillo Cogresita María de Pilar Cordero Cogresita Luis Cordero Cogresita Hernando García Cogresita Mary Infantes Cogresita Carmen Juárez Cogresita César Revilla Cogresita María Agüero Cogresita Valdemar Serrón Cogresita Alex Paredes Cogresita Amlet Echavarría Cogresita Cogresita Señor presidente Cogresita presidente volverá a llamar a los miembros titulares Cogresita Carlos Salva Cogresita Américo Gonza Cogresita Juan Carlos Lizasaburo Cogresita Pedro Martínez Cogresita Jorge Montoya Cogresita Segundo Montalvo Cogresita Vivian Olivos Cogresita Roberto Sánchez Cogresita Héctor Valer Señor presidente tenemos seis Cogresitas presentes dos licencias de la Cogresita Jenny López y del Cogresita Abel Reyes Cogresita 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 Sí, señor secretario técnico me puede por favor volver a repetir cuántos congresistas han consignado asistencia seis congresistas han consignado su asistencia señor presidente dos licencias de la Cogresita Jenny López y de la de señor Abel Reyes vamos a habiendo registrado seis asistencias y contando con dos licencias vamos a iniciar de manera informativa la presente sesión siendo la Cogresita Montalvo Correcto Cogresita Montalvo siete congresistas entonces han consignado su asistencia Sí, señor presidente Correcto Vamos a pasar al primer punto citación al ciudadano José Luis Gaviria Rascue ex ministro de defensa Señor secretario técnico infórmenos por favor si el ciudadano Gaviria Rascue se encuentra en la plataforma Por favor señor secretario técnico Sí, señor presidente sí se encuentra señor este José Gaviria Correcto Vamos a proceder por favor damos la bienvenida al señor José Luis Gaviria Rascue Vamos a proceder a tomar juramento Señor ciudadano José Luis Gaviria Rascue juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como citado ante esta comisión investigadora y de igual manera responder a las preguntas que le sean formuladas Sí, juro Si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la nación os lo demande Vamos a continuar señor José Luis Gaviria Rascue le solicitamos por favor indicar su nombre completo su DNI para que sea registrado en la grabación Muy buenas tardes señor presidente buenas tardes señores congresistas mi nombre es José Luis Gaviria Rascue DNI 43 44 2 54 Estoy a su disposición para cualquier pregunta y cualquier interrogación Muchas gracias señor Gaviria Se le consulta si usted está acompañado de algún abogado de lo contrario continuamos No estoy recibí la invitación como testigo y estoy dispuesto a atender todas las preguntas y las interrogaciones que tengan para mí Correcto señor Gaviria vamos a empezar con las preguntas a continuación teniendo en cuenta que ya se le había informado sobre el tema vamos a empezar con las preguntas señor Gaviria desde qué fecha asumió usted el cargo de ministro de defensa y hasta cuándo y si existió alguien que lo haya recomendado para este nombramiento yo fui convocado para asumir el cargo de ministro de defensa a partir de el 2 de febrero del año 2022 y ejercí el cargo hasta fines de agosto del mismo año para la designación fui convocado por el señor presidente quien me consultó si estaba dispuesto a asumir ese encargo y obviamente yo acepté en base a muchos proyectos que siempre uno tenía para el sector de defensa y nuestras fuerzas armadas perfecto señor gaviria la segunda pregunta es desde cuándo usted conoce al expresidente de la república pedro castillo terrones y a la señora liria paredes navarro y detalle usted la forma y circunstancia que los conoció bueno realmente yo lo conocía señor presidente o al anterior presidente en nuestra ciudad natal yo soy de chota siempre frecuento mi tierra durante varias fechas del año y en una oportunidad nos encontramos en la ciudad en el pueblo en la plaza a la señora le aparece y la he conocido ya durante el tiempo que yo era ministro en algún momento que nos hemos cruzado en algún momento que él ella estaba acompañando a su esposo correcto señor Gaviria le solicitaríamos por favor de que pueda encender su cámara de ser necesario lo esperamos un par de minutos ok muchas gracias muy amable señor Gaviria conoce usted a las personas que vamos a detallar a continuación le vamos a dar algunos nombres si usted nos indica si o no conoce conoció al señor Johnny Vásquez Castillo no al señor Cristian Ríos Castillo tampoco al señor Arnold Castillo Paredes no tampoco no lo he visto Kevin Castillo Medina tampoco Jennifer Paredes Navarro ahí ya lo he visto en una oportunidad acompañando a su papá en algún momento creo que en Chiclayo la vi correcto al señor Rutwell Oblitas Navarro no tampoco lo he visto al señor Fri Fri Vásquez no continúe por favor lo he visto por televisión digo pero no 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 ok y al señor Fri Vásquez Castillo tampoco también lo he visto por por televisión pero no he he tenido la oportunidad de intercambiar palabras de estar con él ok señor Gaviria viajaba usted con frecuencia con el expresidente Pedro Castillo en aeronaves de la Fuerza Aérea o de la Policía Nacional y precise usted si estos viajes que usted hizo con el presidente eran viajes oficiales o también realizó algunos viajes extraoficiales todos los viajes que hemos realizado con el señor presidente principalmente en el consejo de penitencia han sido viajes oficiales coordinados por Palacio Gobierno y como ustedes saben que es información pública a veces habían consejos de ministros hasta dos veces por semana principalmente esa era la razón más importante no he realizado ningún viaje extraoficial ni en aeronaves del estado ni en forma privada perfecto señor Gaviria la siguiente pregunta es se indica usted si en esos viajes en aeronaves de la Fuerza Aérea y la Policía era recurrente que viajen familiares amigos empresarios además de funcionarios públicos si conocía usted de estos hechos o de quienes viajaban por favor señálenos al respecto en los viajes la mayor cantidad de viajes que hemos hecho con el presidente eran los consejos de ministro en el que a veces él viajaba junto con los ministros y otras veces viajaba después que nosotros ya llegamos al lugar en estos viajes la la lista era una lista enviada por palacio y generalmente estaba compuesto por los ministros o viceministros en caso que no iban los ministros y obviamente por la cantidad de personas que viajamos generalmente eran personas de los ministerios o representantes de los ministros en una oportunidad hemos viajado hasta en dos oportunidades diría yo una vez fuimos a Talara para la inauguración del lanzamiento de la refinería en la que viajaron un grupo de ministros y viajaron algunas autoridades militares también viajaron los combates generales y obviamente el que habla en la otra oportunidad que hemos viajado para inaugurar algunas obras en el norte en Ciclayo y en un distrito de Cajamarca era más o menos en junio y la razón y el interés mío porque me invitan porque yo tenía el interés de poder operativizar los batallones de ingeniería en apoyo y en convenio con el ministerio de transportes teníamos nosotros un batallón de ingeniería en Lambayeque que estaba sin maquinaria y otro batallón de ingeniería en Suyana que tenía alguna maquinaria reducida y la idea era de que a través de convenios con el ministerio de transportes estos batallones se comenzaran a equipar con cargo a hacer algunos trabajos de infraestructura en lo que son puentes y arreglo de carreteras entonces fue el interés del sector de poder ir a ver inclusive viajó un coronel del servicio de ingeniería del ejército para ver las necesidades y la posibilidad de poder aplicar los batallones de ingeniería en apoyo a los gobiernos regionales con cargo a que los gobiernos regionales puedan utilizar la maquinaria o implementar estos batallones correcto señor Gaviria entonces refiere usted que los viajes que usted realizó con el presidente de la república fueron exclusivamente viajes oficiales no realizó ningún viaje extraoficial con el presidente correcto no así es ok listo señor Gaviria en las veces que acompañó al expresidente en los referidos viajes puede precisarnos en cuántos de ellos el indicado exmandatario dispuso que lo acompañara en la comitiva camaradas amigos o personas ligadas a movimientos o asociaciones políticas por ejemplo en los dos viajes que usted detalla usted pudo visualizar si iba familia amigos o algunos líderes sociales no funcionarios públicos pero sí del entorno presidencial en el viaje que hicimos a la residente Lara fue un viaje donde estuvieron prácticamente funcionarios del sector petrolero si mal no recuerdo algunos congresistas también fueron invitados para esa inauguración en la el viaje que se hizo a Chiclayo donde fuimos a en Chiclayo se inauguraron unos colegios una carretera me acuerdo que fue la autoridad recondición con cambios creo que ellos eran los que habían desarrollado varias obras que se inauguraron en Chiclayo pero como ustedes entenderán normalmente en esos dos viajes nosotros nos embarcamos al final yo esperaba con el jefe del grupo ocho llegaba el presidente y nos embarcábamos ya las personas que viajaban con el presidente ya estaban a bordo y cuando llegábamos al destino en este caso a Chiclayo bajamos primero nos recibió el alcalde y el gobernador y de ahí nos desplazamos a a las obras que se tenían que inaugurar entonces la verdad que yo llegaba subía al avión la aeromosa nos acomodaba en el sitio que había destinado para nosotros y y de ahí nos nos desplazamos así que no tampoco yo puedo ver quiénes eran los que estaban a bordo correcto señor Gaviria siguiente pregunta como es miembro de las fuerzas armadas y con el alto honor y compromiso con las instituciones armadas y habiéndose desempeñado usted como ministro de defensa llegó a tener conocimiento de algunos hechos que involucraban al presidente en el uso indebido de este tipo de aeronaves en las cuales se llegó a adulterar algunos manifiestos de vuelo y que afectaría directamente el uso de los seguros porque en caso de un eventual accidente o siniestro esto podría considerarse fraudulento y no se hubiera podido coberturar dichos seguros no yo efectivamente yo no por las noticias me he enterado algunos casos de haberlo yo notado definitivamente no lo hubiera permitido porque como usted manifiesta no solamente es una irregularidad sino cuando esto sucede se pierde toda la cobertura de seguros yo lo sé perfectamente porque además de piloto he sido comandante de la aviación naval y definitivamente los seguros de aviación son muy rigurosos en la información que se consigna no solamente en los pasajeros que van sino la información completa de la aeronave por lo tanto no yo no no he tenido conocimiento y tampoco lo hubiera permitido por la irregularidad y los riesgos que estaban listo señor Gaviria en relación a los seguros de aviación de la fuerza aérea en el contexto de la difusión pública de manifiestos de vuelo provenientes de la FAP y la Marina de Guerra que consignan nombres y documentos de identidad falsos o incompletos de personas que acompañaron al jefe de estado Pedro Castillo como otros altos funcionarios en este tipo de viajes mientras fue presidente de la república le agradeceré responder las siguientes preguntas dejando notado de considerarlo como información reservada la haga llegar mediante un documento dirigido a esta comisión precisando la información requerida nombre de la compañía de seguros o al consorcio de compañías de seguros debidamente registrados en la superintendencia de banca y seguros y AFP para contratación conjunta de seguros de la aviación del plego del ministerio de defensa recordando que los seguros de este tipo de aeronaves son precisamente adquiridos directamente por el ministerio además es importante que nos llegue la información del monto de cobertura del seguro y la modalidad de ejecución contractual y si en ella se contemplan eventuales penalidades por sinistros fraudulentos en el caso de personas que no hayan acreditado correctamente su identidad en los vuelos de las aeronaves de la fuerza aérea en los que acompañen el jefe de estado y otros actos funcionarios por favor si no tiene usted la información a la mano le pediríamos nos haga llegar esta información vía documento ya señor presidente voy a coordinar con los comandantes generales en razón de que cuando yo asumí la cartera yo dispuse que los seguros fueran contratados directamente por los institutos no solamente el tema de seguros yo dispuse y con que ellos eran los responsables directos para las adquisiciones y todos los tipos de servicios que necesitaban cada instituto en razón de que definitivamente y de acuerdo a la experiencia que yo tengo los institutos tienen un aparato bastante fuerte y profesional para adquirir los bienes y servicios que necesita cada institución yo dispuse que todo lo que se refiere a seguros que en años anteriores lo contrataba el ministerio sean contratados directamente por los institutos en función de los presupuestos que tenían aprobados correcto señor Gaviria nos puede indicar usted si el vuelo en el vuelo a la ciudad de Chiclayo en el que viajó usted acompañó al expresidente de la república Pedro Castillo el 23 de junio del 2022 en el avión C27J matrícula FAP 328 usted viajó en ese vuelo si viajamos en el en un avión en Esparta de ida el día 23 efectivamente perdón déjeme acordarme si viajamos en el Esparta o viajamos en el avión me parece que viajamos en el avión presidencial y regresamos en un avión de la marina el día 26 si no mal recuerdo en la mañana usted usted podría dar fe señor Gaviria de que el señor Frey Vásquez Castillo quien en ese momento era una persona un prófugo de la justicia y era de público conocimiento que el señor o el rostro del señor usted podría dar fe de que el señor Frey Vásquez no estuvo en ese vuelo presidencial no yo no puedo afirmar ni negar porque como le mencioné anteriormente señor presidente y yo me embarqué al final con como los últimos ya los pasajeros estaban a bordo y obviamente tomé mi lugar que me asignaba me asignó la la hermosa por lo tanto no no lo he visto pero tampoco yo puedo negar que él haya estado en ese vuelo toda la información que yo me enteré ha sido por medios periodísticos posteriormente al vuelo pero no no he tenido la la ni lo he visto como le digo yo no puedo ni afirmar ni negar que el señor o este individuo pueda haber estado a bordo de esa aeronave correcto señor Gaviria la siguiente pregunta si usted viajó en ese vuelo el 23 de junio la pregunta es qué actividades cumplieron en la ciudad de Chiclayo y si usted retornó a la ciudad de Lima luego del evento o se dirigieron a alguna otra ciudad por favor puede indicarnos qué actividades se realizaron si es que regresó si es que no regresó y en qué tipo de vehículos se movilizaron sí nosotros fuimos a Chiclayo ahí se durante todo el día hubieron algunas inauguraciones se inauguraron me acuerdo dos o tres obras con el alcalde y el gobernador de Chiclayo también se inauguró una parte de la carretera Chiclayo Piura nos quedamos y yo pernocté esa noche en en el hotel de la fuerza aérea en Chiclayo la residencial de la fuerza aérea desconozco realmente el señor presidente de ese entonces donde se alojó al día siguiente teníamos programado inspeccionar algunos distritos de de Cajamarca nos dirigimos a al distrito de Llama donde se hicieron algunos anuncios me acuerdo que tuvo también el 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 viceministro de Energía y Minas porque ahí se iba a implementar una serie de electrificación para algunos centros poblados de ahí en helicóptero se inspeccionó la carretera junto con el con el presidente para ver los lugares donde se podían aplicar algunos trabajos en convenio con el Ministerio de Transportes y el gobierno regional en relación a los batallones de ingeniería de ahí el 24 hubo una inauguración del Hospital de Salud en Chota se inauguró estuvo ahí el el presidente de de salud y las autoridades del Ministerio de Salud se inauguró el hospital y después ya yo regresé por tierra porque nos fuimos en helicóptero regresé por tierra en un vehículo y esperé al señor presidente para regresar el día 26 en la mañana en una aeronave Fokker de la Marina de Chiclayo a Lima puede volver por favor a repetirnos la última parte si el como le digo el día 24 3 hicieron las inauguraciones en 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 Chiclayo el 24 se hicieron algunos trabajos en llama sobre una electrificación en algunos centros poblados a través del Ministerio de Energía y Minas y ahí se inauguró el hospital de salud en Chota y yo al día siguiente he regresado por tierra con mi seguridad con el que estaba y y también el no sé si era un comandante un coronel del batallón de ingeniería que me estaba acompañando para ver algunos trabajos que se podía realizar en los batallones de ingeniería y que lamentablemente tampoco se 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 pudo concretar y ahí a Chiclayo por tierra y esperé el día 26 para retornar en un avión de la fuerza de la aviación naval que iba a recoger al presidente y a la hora de la mañana regresamos de Chiclayo a Lima correcto señor Gaviria usted regresó entonces el día 26 en el vuelo junto al presidente de la república correcto así es sí o sea de ida y de regreso Lima Chiclayo el 23 y Chiclayo Lima el 26 usted recuerda cuántas personas regresaron en ese vuelo y fue la comitiva que había ido de manera inicial bueno era yo 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 regresé con con el oficial y mi seguridad que tenía pero la hora que llegó el presidente llegó acompañado de varias personas no me acuerdo si había algún congresista también pero vieron algunos congresistas que lo acompañaron y que estuvieron en las inauguraciones del hospital en Chota y claro pero si él llegó acompañado de varias personas varias personas fueron él llegó en su llegó en helicóptero perdón él llegó en helicóptero y ahí se fue a la sala donde estaba nosotros las personas que lo acompañaban se embarcaron y ahí nos embarcamos con él y regresamos a a Lima pero si él estuvo acompañado por varias personas correcto señor Gaviria he concluido las preguntas si hay algún congresista que desea hacer uso de la palabra o desea hacer alguna pregunta lo puedo hacer en ese momento no hay ningún congresista que desea hacer uso de la palabra agradecemos al señor José Luis Gaviria Rascue por su participación en esta sesión si esta comisión se reserva el derecho de convocarlo nuevamente si es si así lo cree conveniente para el procedimiento proceso de esta investigación muchas gracias por su presencia señor Gaviria gracias señor presidente gracias señor congresistas y siempre a la disposición de ustedes a disposición de mi país para trabajar por el agradecimiento y Dios mediante ilumine para que llegamos adelante y nos enrumbe por el buen camino muchas gracias gracias a usted a continuación citación al ciudadano Mordavit González Caballero secretario técnico solicitos y informes y el ciudadano González Caballero se encuentra en la plataforma si señor presidente si se encuentra muchas gracias a continuación vamos a proceder con la juramentación ciudadano Mauro David González Caballero juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como citado ante esa comisión investigadora y de igual y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas buenas tardes señor presidente buenas tardes congresistas sí juro le pediríamos por favor señor Mauro poder encender su cámara listo gracias si así lo hicieres que Dios los premios y no él y la nación lo demande vamos a continuar ciudadano David González Caballero buenas tardes le solicitamos indicar su nombre completo y su DNI para que quede registrado en la grabación Mauro David González Caballero con DNI 7545 9809 correcto le hacemos la consulta usted viene acompañado el día de hoy con algún abogado puede ser sí correcto ok de ser así es necesario que el abogado puede indicar su nombre completo número de colegiatura precisando el colegio profesional en el que se encuentra el enviado su número de celular y su correo electrónico dejamos la palabra al señor abogado señor presidente señores congresistas buenos días con ustedes en esta oportunidad el abogado Julio Orlando Carrión Pérez abogado del ilustre colegio de abogados de Lima con matrícula número 38203 con correo electrónico ya consignado en auto repetido julio Carrión Pérez uno arroba gmail punto com y con teléfono celular número nueve nueve siete nueve siete nueve nueve cero uno el domicilio procesal ya está consignado en autos digno señor presidente y a sus órdenes gracias gracias señor abogado ciudadano gonzález caballero lo dejamos en el uso de la palabra le vamos a realizar algunas preguntas y finalmente usted si hay algo más que desea agregar lo puede hacer al final de esta de este cuestionario señor mauro gonzález caballero cuál es su cargo actual dónde qué funciones desempeña y quién es su jefe inmediato superior sí trabajo en cbm abogados y asociados estoy encargado del área civil estoy a cargo de la doctora natalie montoya correcto señor gonzález antes durante y después de la gestión del expresidente castillo qué cargos ha desempeñado dónde desde cuándo hasta qué fecha labor en ellos y si alguien lo recomendó para dichos puestos sí únicamente me desempeñé desde el trece de abril del dos mil veintidós como asesor del despacho presidencial en la subsecretaría general hasta el día treinta y uno de noviembre del dos mil veintidós correcto desde cuándo y en qué circunstancias usted conoció al expresidente pedro castillo y a la señora Lilia Paredes Navarro u otros familiares amigos cercanos o personas de su entorno claro yo fui miembro de campaña de Pedro Castillo él me buscó porque yo estaba a cargo de un medio de comunicación que es el propio de mi familia y me solicitó apoyo en materia de comunicaciones y un espacio en la radio fui ahí donde pude conocerlo al expresidente posteriormente cuando me involucré en la campaña por medio de su invitación también a la primera dama nos puede detallar de qué medio de comunicación se trata radio latina de qué ciudad se encuentra en lima con alcance a nivel nacional ok señor gonzález indique si antes de asumir como asesor tuvo visitas frecuentes a palacio de gobierno o a la presidencia y consejo de ministros precise en qué fechas y con quiénes se logró reunir en esas en ese momento podría detallar también los motivos de dichas reuniones sí claro me reuní no recuerdo exactamente en cuántas oportunidades con el viceministro en ese entonces de la PCM el doctor Braulio Grageda y también por invitación del señor presidente en palacio correcto señor gonzález suele señor gonzález usted concurrir al congreso de la república si es así detalle con qué frecuencia y a quiénes ha visitado y qué motivos tiene en mi función como asesor de la subsecretaría general he concurrido en dos oportunidades y posteriormente para conversar con algunos amigos también asesores nos hemos podido encontrar afuera del congreso no recuerdo exactamente la fecha pero habrá sido un par de oportunidades usted se ha reunido señor gonzález con algún congresista dentro de usted recuerda quiénes son exactamente no recuerdo pero me parece que el año pasado fue con Héctor Acuña y con no sé si Carlos Ceballos no recuerdo se reunió usted por temas de su función como asesor o algunos temas particulares eran más que todo de repente una coordinación que yo quería tener con él por medio de alguna obra social en base a los pedidos ciudadanos que llevaban a Palacio correcto señor González indique en cuántas oportunidades usted ha viajado en aeronaves de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional acompañando al expresidente de la República formando parte de su comitiva precise las fechas lugares de destino y si recuerda qué personas adicionalmente formaban parte de esa comitiva y por qué motivo usted tenía que acompañar al presidente bien la primera fue si mal no recuerdo agosto del 2021 por invitación del señor presidente en la cual yo correré con protocolos para asistir a la toma de mando del entonces premier Guido Bellido en la pampa de la quinoa Ayacucho no recuerdo los invitados ni las personas yo me senté atrás con el equipo de prensa posteriormente tuve una segunda asistencia en el avión yo me encontraba en Brasil y estaba viendo mi título de un MBA que yo había estudiado en Brasil y me encuentro con el señor presidente cuando él tenía una reunión programada con Bolsonaro el expresidente de Brasil y yo logro ingresar igualmente en mi calidad de prensa a Palacio de Brasil a encontrarme con el señor presidente de lo cual él me solicita que pueda reunirme con él para contratarme contratar mis servicios profesionales y debido a su agenda recargada quedamos en reunirnos en el vuelo de regreso de Brasil a Perú eso fue en febrero del año pasado eso quiere decir señor González que usted sin ser funcionario público logra viajar en este vuelo presidencial de Brasil hacia Perú ¿eso es correcto? correcto y mi calidad de prensa en la cual yo después voy a hacer llegar a su despacho los archivos que he logrado recopilar de esta reunión y fueron después replicados por varios medios RPP el comercio y demás medios que fue los documentos que yo pude compartir usted entiendo viajó por su cuenta de ida y en el retorno vino en el vuelo presidencial ¿eso es correcto? yo compré mi pasaje ida y vuelta pero yo tenía regreso para si mal no recuerdo lo tengo ahí también se lo voy a hacer llegar para el día 8 de febrero pero el presidente visita que viaje con él el día si mal no recuerdo 3 de febrero entonces entiendo que el presidente lo invitó a que venga en el vuelo presidencial ¿correcto? correcto ya ¿recuerda algunos otros medios de comunicación que lo acompañaron en ese acompañaron al expresidente en ese viaje? estaba TV Perú no sé si habrían otros no los conozco ok ¿fue el único viaje donde usted acompañó al expresidente Pedro Castillo? como le comenté el primero Pampa de la Quino Ayacucho y el segundo de Brasil a Perú fueron los dos únicos viajes ¿correcto? correcto señor González usted conoce a Fray Vázquez Castillo le voy a detallar unos nombres y usted por favor me indica a quienes conoce sí o no ¿correcto? al señor Fray Vázquez Castillo ¿lo conoce? sí ¿bajo qué circunstancias señor González? pude conocerlo porque compartimos la campaña presidencial de Pedro Castillo ¿ustedes tenían una amistad antes de esa campaña presidencial? no, no, no ni antes ni después exactamente eran motivos de campaña coordinaciones que hacíamos de la campaña ¿usted conoce al señor Cléry Vázquez Castillo? igualmente me pareció verlo muy pocas veces en campaña ¿usted conoce al señor Richard Rojas García? claro fue el jefe de campaña ¿lo conocí bajo esa circunstancia o lo conocí antes? no, lo conocí antes por los medios de comunicación que manejábamos con la familia ok señor González usted ha realizado visitas a ministerios durante la gestión del expresidente Castillo ¿es así en cuántas oportunidades con quién a qué ministerios y con quién se logró entrevistar y cuáles eran los motivos de dichas visitas? sí me parece que fueron dos oportunidades al al MTC exactamente al viceministerio de comunicaciones sobre la preocupación que tenía el expresidente con respecto al internet que se estaba cayendo y también para que yo pueda coordinar la agilizar con el viceministro que puedan tener estas comunidades pueblos indígenas la parte de Iquitos que tiene un internet eficiente acelerar estos internet para en base a las solicitudes que el expresidente recibió correcto señor González ¿qué otras instituciones adicionalmente aparte de los ministerios y el congreso usted ha visitado y con quién se entrevistó? no ninguna otra más solamente esas que le mencionaba unos segundos por favor señor González estamos haciendo unas consultas ok presidente no se escucha no hemos he dado una pausa de unos segundos estaba haciendo una consulta señor González usted puede dar fe entonces que no aparece en el manifiesto de vuelo de ida a Brasil solo en el de regreso ¿correcto? correcto yo únicamente como le repito viajé para recoger mi título de la maestría de administración y posteriormente no pude regresar con mi pasaje de vuelta que había comprado la empresa de la TAM y viajé por medio de invitación del señor expresidente Pedro Castillo que coordiné con protocolo correcto viajó por un tema personal y regresó con el presidente de la república ahora bueno yo estoy he culminado las preguntas que tengo que hacer no sé si algún congresista desea hacer uso de la palabra para hacer alguna pregunta no teniendo intervenciones le agradecemos al señor González Caballero por su participación en esta comisión si la comisión cree conveniente para en beneficio de esta investigación lo volveremos a citar en otro momento gracias por su participación señor González gracias señor presidente gracias señores congresistas muchas gracias señor presidente gracias a ustedes gracias señor abogado pedimos a los congresistas que tienen el micrófono prendido por favor 200 soles es lo que tú das por favor micrófonos falta de computación micrófonos por favor señor secretario técnico puede confirmar si hay quórum bien señor presidente voy a llamar entonces señor presidente yo ya me puedo retirar o es necesario todavía mantenerme en la sesión no ya se puede retirar señor Gavidia no hay ningún problema ok muchas gracias agradecemos su participación muy buenas tardes claro los invitados se pueden retirar en cualquier momento gracias señor presidente solamente hay seis congresistas incluye usted perdón levantamos la sesión que se ha realizado de manera informativa ya en la próxima sesión daremos cuenta y se votará el acta muchas gracias a todos por su participación solo teníamos dos invitados el día de hoy gracias a todos gracias señor presidente gracias señor presidente buenas tardes buenas tardes gracias señor presidente buenas tardes buenas tardes gracias gracias a todos gracias 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 gracias